¡Hola amiguitos y amiguitas! ¡Aquí me he seguido! ¡Hola amiguitos y amiguitas! Hoy voy a contaros un poquito más de mi vida No sé nada A ver, sí, pero es que yo cuento todos los días con mi casa, todo, la moda tal, pero es que... no Bueno, mi vida empezó cuando nací tal, cual pero es que... no Yo sentía algo por la moda Entonces, yo siempre quería ir a un desfile de moda Siempre se lo decía a mi padre, a mi madre, a mi abuelo a mi abuela, a mi tía, a mi tío a mi primo, bueno, a toda la familia siempre se lo decía hasta que un día mi padre fue de presentador en una gala, que era un desfile de moda Yo me puse súper contenta que estuve en el backstage y os preguntaréis ¿Qué es el backstage? No tengo ni idea Entonces, la parte trasera del desfile donde las modelos están súper nerviosas Me lo pasé en grande Me emocioné Los vestidos eran súper bonitos Y después me fui a una cena de una gala que también era hermosa Me gustó tanto que ese día no podía ni dormir Pero es que... no... Y os voy a dar un consejo Ver, cámbiame Es un programa de Telecinco que te inspira la moda Es súper chulo Por favor velo ¡Chao! ¡Ah! Y darle a like y suscribiros ¡Adiós! ¡Adiós!